¡Suscríbete al canal! He aquí estos simples y clásicos experimentos mágicos divertidos para hacer en casa. Los colores dan alegría a la vida y forman parte de todo lo que vemos, por lo que algunos trucos para sorprendernos a nosotros mismos y a los demás siempre serán algo divertido. Este pequeño truco de colores giratorios es muy divertido y todo lo que necesitas es un plato hondo, un poco de agua y colorante para comida. El procedimiento es muy sencillo, solo tomas el plato, lo colocas por la mitad de agua y agregas el colorante para comida, del color que quieras y cuantos quieras. Los esparces hasta la parte externa del plato y al terminar giras el plato. ¡Listo y asombroso! La mezcla instantánea de los colores será algo impresionante. Para continuar con la diversión de colores, agregamos un ingrediente cuyo resultado recordará un poco a la nieve y para ello solo repetimos el proceso de los colores en el plato. Le agregamos policlorato de sodio, el cual no es muy difícil de conseguir ya que viene en el interior de los pañales para bebés, y al agregar este ingrediente dará un cierto parecido al agua que se ha congelado en un mismo instante. Resplandor mágico La fluorescencia siempre llama la atención del ojo por lo mágico, que puede parecer ver una luz en la oscuridad, y por sus brillos tan intensos, recrear uno no es muy sencillo, pero para ello solo tienes que hacer una simple cosa, exprimir la esponjilla de algunos marcadores para resaltar y agregarlo a algún recipiente con agua. Luego solo lo expones a una luz fluorescente y listo. Puedes inventarte cualquier forma que quieras y del modo que quieras, incluso utilizarlo en flores para que éstas parezcan de fantasía. Locura con leche Otra vez juntamos dos cosas no solamente divertidas, sino también sabrosas, en este caso colores y leche. Y es que la casi magia que proporciona la ciencia es increíble, y para verla solo necesitamos tener un plato y llenarlo con leche. Después agregar unas gotas de color para comida todos juntos en el centro, y en la punta de un bastoncillo para las orejas, colocar una gota de jabón de lavar los platos. Para después acercarlo donde se encuentra el colorante, y al momento de éste tocar la mezcla, verás como enseguida los colores se esparcen por el plato, en lo que parece ser un intento de huida. Para finalizar, qué mejor que terminar con un pequeño experimento que aparte de parecer mágico, también asombra cualquier mirada, y es la de un árbol mágico. Uno para el que solo necesitas papel secante, 6 cucharadas de sal, 1 cucharada de amoníaco, 6 cucharadas de agua y 6 cucharadas de colorante azul para ropa. Luego solo se revuelve hasta que la solución quede bien mezclada. Después se toma el papel secante y se recorta en la forma que se desee. Se le aplica el colorante para comida en la zona donde se quiera la cristalización. Y al terminar solo es agregar la preparación anterior hecha, depositarla en la base del papel y esperar que la absorción haga su magia. Y esto es todo por hoy. Acordaros que podéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos nada. Un abrazo y nos vemos pronto.